El día sábado ya vamos a tener disponible quiénes son los beneficiarios fuera del universo de la Asignación Universal por Hijo, que son 2.400.000 personas que ya cobraron el ingreso familiar de emergencia. A partir del 15 de abril, el resto de quienes acceden a este beneficio lo van a estar cobrando. Los próximos días vamos a dar el cronograma completo de cobro del ingreso familiar de emergencia y lo que quería decirles en este caso, que entonces, ingresando a partir del sábado por DNI en la página de Internet de la ANSES, van a darnos una serie de datos adicionales, incluida la CBU del banco donde tienen abierta la cuenta. Entonces, quienes nos den los datos de su cuenta van a tener acreditados los 10.000 pesos en la fecha que se indique en el cronograma. Para aquellos beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que no tienen cuenta, los bancos públicos y privados están disponiendo distintas modalidades de apertura muy simple, rápida y virtual de cuentas bancarias y estamos también habilitando medios alternativos de pago como billeteras electrónicas y otras modalidades de pago y otras bocas de pago precisamente para tratar de que haya la mayor comodidad posible para todos los beneficiarios.